¡Hola! 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 A la Presidenta de la República Constitucional del Perú, a la excelentísima señora Diner Cilia Boluarte Segarra, por su grata visita a la región huanuqueña. Y asimismo, le entrega... ¡Ah, préstame! ¡Ah, acá está la camisa oficial! Señor Gobernador Regional de Huánuco, señora Ministra de Transportes y Comunicaciones, señor Ministro del Interior, señora Congresista de la República, señor Alcalde Provincial de Leóncio Prado, señor Alcalde Distrital de José Crespo y Castillo, Aucayacu, señores alcaldes provinciales y distritales de Huánuco, distinguidas autoridades militares, sociedad en general, queridas hermanas y hermanos de Aucayacu, señores de la prensa, estoy muy agradecida y es un honor para mí estar acá, junto a ustedes, con este calor hermoso de este clima, pero sobre todo con el calor humano, que es el más importante cuando nos encontramos los corazones y entrelazamos los sentimientos. Gracias por ese recibimiento. En un país con grandes potencialidades, pero con tantas necesidades como el Perú, hay obras que cambian para siempre la vida de las personas. Y una de esas obras que hoy día va a cambiar la vida de Aucayacu, de Tingo María, de Huánuco, de los hermanos y hermanas, agricultores, agricultores, es el Puente El Salvador. Y ese nombre que ustedes le han puesto, El Salvador, va a salvar la economía de esta región. Durante años, ustedes, hermanas y hermanos, han tenido que cruzar, como lo dijo el alcalde, este inmenso río de Huayaga, en embarcaciones pequeñas, en balsas artesanales, arriesgando su integridad y sus propias vidas, y muchas veces perdiendo lo que dentro de ella traían, producto de tanto esfuerzo. Los productos agrícolas. Cruzar el río tomaba 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta. Fuera del tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo han perdido para cruzar de una orilla a otra y llegar a sus destinos? Hoy, toda esa historia ha quedado atrás. Hoy, este gobierno comprometido con el desarrollo de los pueblos, sobre todo con los pueblos más olvidados, cuando con cariño decimos los pueblos del Perú profundo, este gobierno está comprometido porque también vengo de ahí, vengo de Chaluanca, de Aymaraes, de Apurímac, así como a Ocayacu, seguramente un pueblo del Perú profundo y olvidado por las autoridades que nos han adelantado en el camino. Esta obra de 300 metros de longitud, con dos carriles para carros, pero también con dos vermas peatonales, se ejecutó con una inversión de más de 113 millones de soles. Hay que cuidarlo, hay que conservarlo, pero también hay que ponerle a la defensa ribereña, como ya lo dijo el alcalde, porque si no cuidamos la defensa ribereña, se nos cae el puente. Y ese cuidado tiene que ser en ese trabajo mixto, en ese trabajo en equipo, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Ustedes estaban esperando durante tanto tiempo, ahora es una realidad esta obra que cambiará la vida de cerca de 7 mil ciudadanos de esta parte del país. Como mujer provinciana, sé del trabajo y del esfuerzo que realizan ustedes para salir adelante. Muchos son agricultores que producen café, cacao, mango, plátano, arroz, y necesitan vías de comunicación para trasladar sus productos a sus centros de abasto. Frente a ello, lo mínimo que podemos hacer es darle los medios adecuados y necesarios, como este moderno puente, que es uno de los más grandes del país. Un puente que servirá como palanca para dinamizar la economía y fomentar el turismo de esta región y así ayudar al desarrollo del país. Estamos cambiando la vida de miles de familias, pequeños y pueblos comunidades del Perú que estaban aislados, que no tenían conectividad, que no podían salir sus productos. Nuestro gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha instalado más de 18 puentes modulares para que la producción agrícola en regiones como Junín, San Martín, Amazonas y Puno llegue más rápido a los mercados. Asimismo, por medio de los batallones de ingeniería del Ejército, se ha terminado la construcción de nueve puentes modulares que están mejorando la calidad de vida de unos 70.000 habitantes de la selva central en las regiones de Pasco, Junín y Huánuco. Nuestro compromiso con el desarrollo de esta región se expresa en obras y acciones concretas. Acá no venimos a venderles humo ni a florearlos. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, viene elaborando el estudio definitivo para la construcción de tres puentes en la región de Huánuco y dos en la región Ucayali, con una inversión superior a 121 millones de soles. Además, se viene elaborando el estudio definitivo de la carretera Cerro de Pasco-Tingomaría, que se estima culminar en el último trimestre del 2023, para posteriormente adquirir los terrenos necesarios para convocar la obra que será ejecutada por tramos con una inversión total de más de 2.000 millones de soles. De igual manera, de igual manera, se ejecutará el mejoramiento y conservación de la carretera San Pedro de Chonta-Uchiza. La convocatoria se realizará en el último trimestre del presente año, con una inversión de más de 109 millones de soles. De otro lado, queridas hermanas y hermanos, está en marcha la implementación en toda la región Huánuco del tendido de más de 1.300 kilómetros de fibra óptica, que beneficiará a 348 centros poblados y 516 instituciones públicas, entre ellas, instituciones educativas, establecimientos de salud y comisarías. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene elaborando el estudio de perfil para el mejoramiento del servicio aeroportuario de la provincia de Leóncio Prado mediante la reubicación del aeropuerto de Tingo María, estudio que se estima culminar en diciembre del presente año. Posterior a ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones continuará con la compra de los terrenos y la elaboración del expediente técnico. La inversión se estima en aproximadamente 200 millones. Ante la amenaza del fenómeno del niño, tenemos un plan multisectorial con una inversión de más de 1.700 millones de soles como parte de ello. Está en marcha la compra de maquinarias y equipos. Vamos a atender las emergencias. Ya venimos trabajando en su prevención. Señoras ministras, queridos ministros, querido gobernador, pero también queridos gobernadores y alcaldes, vamos más rápido en la ejecución, el tiempo apremia. Juntos saldremos adelante con el trabajo y el esfuerzo de las autoridades de los tres niveles del gobierno, con obras concretas como esta, y como he dicho siempre, con hechos y no palabras. Este puente es símbolo del crecimiento de nuestra patria. Es muestra del trabajo descentralizado y sobre todo es una invitación para que construyamos puentes de unidad, puentes de diálogo y de concertación en aras de generar progreso, justicia y bienestar para todas las peruanas y peruanos. Todo ello trabajando siempre con honestidad y con total entrega al pueblo peruano. ¡Viva Huánuco! ¡Viva! ¡Viva el Puente El Salvador! ¡Viva! ¡Vivan todos ustedes! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.